El 15 de noviembre de 1994, Peter Porco se había levantado como habitualmente lo hacía, en su casa ubicada en Delmar, New York. Peter fue al baño, se vistió y bajó las escaleras hacia la cocina en donde se preparó su desayuno. Luego salió al jardín para recoger el periódico. Al salir de la casa la puerta se cerró y como no tenía llaves, buscó una llave de repuesto que tenía escondida en una maceta y pudo entrar a su casa. Todas estas actividades se podrían ver como algo habitual que una persona normal haría. La gran diferencia era que Peter las hizo después de haber recibido 16 hachazos en la cabeza. Hola, hola chicos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les traigo una nueva historia aquí al canal. Se trata del caso de la familia Porco. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban si este tipo de contenido es de su interés. Vamos a conocer los detalles que les traigo el día de hoy. Al entrar en su casa, Peter Porco se desplomó por la falta de sangre, quedando automáticamente muerto en la planta baja de su casa. A las 11 y 25 am del mismo día, el Departamento de Emergencias del Condado de Albany recibe una llamada en la cual Michael Hart, un compañero de trabajo de Peter, el cual había decidido pasar a su casa al ver que Peter no llegó a trabajar, informó del incidente. El paramédico Kevin Robert llegó en cuatro minutos a la escena, en donde ya se encontraba la policía, los cuales encontraron un hacha que pertenecía a la familia en la escena. La alarma antirrobo había sido rota, las líneas telefónicas cortadas y una ventana rota. La policía le informó al paramédico que el hombre que estaba dentro de la casa ya se encontraba muerto, pero que en la planta superior había una segunda víctima, la cual aún se encontraba con vida. Se trataba de Joan Porco, la esposa de Peter. Cuando el paramédico entró en la habitación, se encontró con una escena sangrienta. El cuerpo de Joan estaba empapado en un charco de sangre y tenía lesiones masivas en su cabeza y en la cara. Joan aún tenía un leve movimiento en los brazos y respiraba. Las grandes laceraciones habían hecho que pierda un ojo y las de su cabeza habían dividido en dos del cráneo, haciendo visible su cerebro. Tenía cortes profundos en la nariz y cerca de la boca, por lo que su piel se encontraba aleteada. También tenía fracturada la mandíbula y le faltaban varias piezas dentales. La evaluación inicial que hizo el paramédico sería vital posteriormente en este caso. Él hizo esta evaluación en base a la puntuación de coma de Glasgow, la cual consta de tres componentes. El movimiento ocular intencionado, la verbalización y la motricidad. Debido a la fractura de la mandíbula, por supuesto Joan no podía hablar y el paramédico consideró que Joan estaba lúcida, pues le dio sencillas órdenes, como estirar el brazo para colocarle una intravenosa. También Joan notó que su camisón de dormirse le había subido sobre la cadera y ante la presencia de los policías y paramédicos, intentó bajárselo en varias ocasiones para cubrirse. Debido a la serie de lesiones, Joan debía ser sedada y posteriormente intubada. Pero antes de que se realicen estos procedimientos, el detective Christopher Baudich, que era un amigo conocido de la familia, decidió acercarse donde ella para realizarle algunas preguntas, a ver si podía llegar a alguna conclusión de quién era este atacante. Entonces él le preguntó si es que podía escucharlo, a lo que Joan asintió afirmativamente con el movimiento ya conocido con la cabeza, respondiéndole que sí. Entonces el detective le preguntó si es que era algún miembro de su familia quien había realizado este ataque y Joan vuelve a contestar afirmativamente asintiendo con su cabeza que sí. Luego el detective le preguntó si su hijo Jonathan era el atacante, a lo que Joan movió de lado a lado su cabeza respondiendo que no. Luego el detective Baudich le preguntó si su hijo menor Christopher era el atacante, a lo que Joan contestó afirmativamente que sí. Se le repitió un par de veces más esta pregunta y la respuesta de Joan siempre fue la misma. A la par de los movimientos de la cabeza, Joan movía su dedo cuando dijo que no movía su dedo de izquierda a derecha y cuando decía que sí lo movía hacia afuera. Esta pequeña y breve interrogación había sido presenciada por el sargento Robert Heligrass y los paramédicos Kevin Robert y Dennis Goode y todos coincidieron en que la señora Porco era receptiva, lúcida y consciente. ¿Cuándo se había dado esta conversación? Una vez terminada la interrogación la señora Porco fue sedada e intubada y trasladada al hospital de Albany. Pero mientras Joan era trasladada al hospital, el cadáver de su esposo Peter era levantado de la escena del crimen, casi decapitado. ¿Quién había cometido este acto tan macabro y por qué Peter Porco no ayudó a su esposa y siguió caminando por la casa a pesar de ser atacado tan brutalmente? Lo que sucedió con Peter es un caso poco usual. Al parecer se encontraba en su habitación acostado en su cama junto a su esposa cuando alguien le propinó 16 hachazos directamente en la cabeza. Las heridas de Peter habrían atravesado la primera capa del cerebro que es el neocórtex, el cual controla las funciones como el pensamiento y el razonamiento. Pero en la autopsia se pudo observar que el paleocórtex, que es una capa más profunda, no fue afectado. Esta es el área que controla los hábitos, es decir, permite a los humanos enfrentarse a las situaciones de la vida de manera intuitiva. Tras permanecer tres semanas hospitalizada y después de varias cirugías, Joan Porco despertó. Se encontraba recuperándose de todas sus heridas, aunque su rostro quedó con una desfiguración permanente. Ahora tendría que enfrentarse a la dura realidad de haber perdido a su esposo y sobre todo de que su hijo era el responsable de los ataques. Pero esta segunda afirmación sería un dolor por el cual Joan había decidido que ya no pasaría, pues ahora negaba rotundamente que Christopher Porco, su hijo, había sido el atacante. Parecía ser que el dolor físico y emocional de Joan no fueron suficientes para que su mente escarbara entre los recuerdos borrosos de esa fatídica noche y recordara a Christopher como su atacante. Ella no solamente estaba convencida de su inocencia, ella iría mucho más allá, ahora intercediendo por él. Peter Porco era abogado. Él trabajaba como secretario de la corte de la división de apelación del estado para el momento de los hechos, tenía 52 años. Su esposa Joan Porco era una patóloga del habla infantil. Es por su profesión que los detectives asociaron su comunicación efectiva en señas el momento que se le interrogó por primera vez. Joan obtuvo una maestría en la Universidad de Albany. Aquí fue donde conoció a Peter. Después de casarse tuvieron dos hijos, Jonathan y Christopher. Los conocidos describían a la familia como un hogar normal. Joan era una mujer muy católica que acudía a misa todos los días y dedicó mucho tiempo a criar a sus dos hijos. Tenían una casa meticulosamente ordenada donde frecuentemente llevaban amigos a cenar. Los familiares y las personas cercanas a la familia también dijeron que Joan Porco era muy exigente con los compromisos académicos y la ética laboral de sus hijos. Ya con 23 años, su hijo Jonathan fue teniente en la Armada de los Estados Unidos en un submarino nuclear. El momento de los hechos se encontraba a millas de distancia en China. Por otro lado, el hijo menor, Christopher Porco, tenía 21 años y asistió a la Universidad de Rochester a tres horas de distancia, en donde aparentemente se encontraba el momento de los ataques. Christopher dijo que se enteró de los ataques por un reportero de un periódico y viajó hasta el hospital de Albany ese día. Debido a la declaración inicial de Joan Porco, Christopher era el principal sospechoso y la policía centró sus investigaciones en él. Christopher había llevado para ser interrogado y él se mostró muy tranquilo y muy colaborativo con las autoridades, pues no solamente respondió todas las preguntas que le hicieron, sino que voluntariamente brindó una prueba de ADN. Los detectives también hicieron un exhaustivo análisis del vehículo Jeep que tenía Christopher. Ellos hicieron varias pruebas para ver si encontraban rastros de sangre dentro del vehículo, pero no pudieron encontrar nada. También trataron de encontrar pruebas que verifiquen que Christopher había viajado desde la universidad hacia la casa de sus padres de esa noche, pero no pudieron encontrar tampoco nada. En el arma que estaba en la escena del crimen, en el hacha que se encontró en el lugar, encontraron huellas dactilares, pero eran solamente de las víctimas. De este modo, la policía empezó a desvincularse de la pista de que Christopher era el atacante y obtuvieron otras líneas de investigación. Uno de ellos era de un hombre que había amenazado a Peter Porco, pues había perdido la custodia de sus hijos en la corte donde trabajaba Peter y había amenazado tanto a Peter como al juez. Pero este hombre tenía una sólida coartada para la noche del asesinato. Otro sospechoso era un hombre que envió una carta a la prensa adjudicándose el crimen. La carta fue analizada y no encontraron huellas en ella. Pero mientras trataban de dar con el autor de la misma, surgió otra línea de investigación. Peter Porco tenía un tío abuelo llamado Frank, un ex bombero que se había asociado con la mafia como capitán de la familia criminal Bonanno. Al parecer, Peter había dicho que lo iba a delatar y se sospechaba que por eso Frank lo había eliminado. Pero para los hechos, Frank se encontraba en prisión y esta línea de investigación se diluyó. Pero los investigadores no despegaban sus ojos del principal sospechoso dentro de este caso que era Christopher Porco, el hijo menor de la familia. Empezaron a indagar en su vida y en sus actividades y lo que descubrieron no solamente los dejaría perplejos, sino que develaron una serie de oscuras actividades. En el transcurso de la investigación, los investigadores descubrieron el comportamiento antisocial de Christopher, descubriendo robos defectuados en la casa de sus padres. En el año 2005, la policía había recuperado un computador portátil que Christopher había robado de sus padres y había vendido por eBay. Pero eso ya había ocurrido en el 2002 cuando robó dos computadoras y una cámara. Desde su cuenta de eBay como de la cuenta de su hermano, Christopher realizaba venta de productos a varios clientes, cuyos productos nunca llegaban. Christopher se hacía pasar por su hermano y luego les decía a los clientes que no les podía entregar nada porque su hermano había muerto. También descubrieron que Christopher alardeaba con sus amigos de provenir de una familia rica, pero necesitaba un vehículo y cosas que le sirvan para aparentar. Así que falsificando la firma de su padre, accedió a un préstamo en el Citibank y se compró un Jeep Grandier amarillo. Otro aspecto importante era su rendimiento en la universidad. Christopher había reprobado y la Universidad de Rochester lo había suspendido, por lo cual también falsificó el reporte de notas para que lo vieran sus padres. Christopher, como lógicamente se consideraba un sujeto brillante, encontró una solución para su problema en la universidad después de haber sido suspendido. Nuevamente pidió al Citibank un préstamo, esta vez por 31 mil dólares, para con este dinero poder cubrir sus gastos de matrícula y ser readmitido a la universidad, nuevamente falsificando la firma de su padre y colocándole dentro de este préstamo como codeudor. Ojalá Christopher hubiese aprendido en la universidad algo de valores y de sentido común. Pero semanas antes del asesinato, Peter Porco había descubierto los fraudes de su hijo y le envió un correo electrónico. Peter llamaba a Christopher insistentemente, pero éste simplemente no respondía. Peter también había amenazado a su hijo Christopher diciéndole que si volvía a abusar de su línea de crédito, iba a presentar declaraciones juramentadas ante las autoridades para evitar su responsabilidad. Todas estas pruebas recolectadas señalaban a Christopher como el posible asesino, pero sólo eran circunstanciales. Los agentes necesitaban alguna prueba de peso para llevar a Christopher a juicio. Es entonces cuando surge una luz para los detectives e investigadores dentro de este caso, pues revisaron las cintas de grabación de los videos de vigilancia de la Universidad de Rochester. Mediante cuatro cámaras de seguridad se puede ver a un GIF amarillo en el estacionamiento de la universidad y posteriormente saliendo del campus la noche de los ataques. La línea de tiempo que estableció la policía era así. A las 10 y media pm el GIF salió del campus de Rochester. A las 2 y 14 am la alarma antirrobo de la casa de los porco había sido desactivada. A las 4 y 59 am había sido el corte de la línea telefónica. Y a las 8 y media am se puede ver cómo el GIF regresa al campus de la universidad. Pero las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que la policía había recolectado no mostraban quién era el conductor. Entonces no se podía determinar si era Christopher quien condujo desde la universidad hacia la casa de sus padres. Aparte de que hay cientos de GIFs color amarillo dentro de la ciudad. Entonces la policía acudió a la zona del peaje para recolectar los tickets que habían tenido esa noche para ver si encontraban alguna huella o rastros de ADN. Cuando realizaron las pruebas a estos tickets que habían recolectado un ticket en específico dio positivo para ADN mitocondrial perteneciente a Christopher Porco. La policía también creía que Christopher rompió la ventana para simular el robo aunque no faltaba nada en la casa. Un vecino de la familia Porco testificó posteriormente en el juicio que vio el GIF amarillo de Porco en el camino de entrada de la familia la noche del ataque. Además nueve de los hermanos de fraternidad de Christopher indicaron que no vieron a Porco durmiendo en su dormitorio la noche del ataque. Jonathan Porco, el hermano mayor, también declaró que su hermano era una de las pocas personas que conocía el código de acceso a la alarma de seguridad. Christopher rompió la caja de alarma en un intento fallido de enmascarar el hecho de que alguien había ingresado el código correcto. Esto teorizaron los investigadores. Jonathan también indicó que su hermano había buscado asesoramiento financiero antes del ataque. Le dijo a un profesional en inversiones que tendría mucho dinero para invertir. Las autoridades pensaban que su meta era obtener el millón de dólares del seguro de vida de sus padres. Christopher también había estado trabajando a tiempo parcial en una clínica veterinaria y uno de sus compañeros testificó que Christopher había sido capacitado para limpiar la sangre de los animales posterior a las cirugías. Esto según el parecer de las autoridades indicaría el motivo o explicaría por qué no habían encontrado sangre ni restos de la misma dentro del jeep de Christopher. La policía también empezó a especular que el arma que se había utilizado en este crimen, el hacha, había sido un intento de ligar al ex bombero Frank Porco dentro de este crimen. Ante toda esta avalancha de evidencias ya no sólo circunstanciales, ¿qué opinaría ahora la sobreviviente madre de Christopher? Ella declaró que no podía recordar el ataque y que su hijo era inocente. Durante el testimonio grabado en vídeo presentado al gran jurado en diciembre del 2004, Joan no identificó a su hijo como un agresor. Nueve meses después escribió una carta para su publicación en el Albany Times Union, en la que instaba a las autoridades a dejar en paz a Christopher y buscar al verdadero asesino o asesinos de Peter para que él pueda descansar en paz y sus hijos puedan vivir con seguridad. Joan reiteradamente declaró que si bien es cierto tanto ella como Peter estaban molestos con Christopher por los fraudes y mentiras, toda la familia se amaba y estaban tratando de mejorar su relación. Ese había sido su primer error. Peter y Joan Porco no entendieron que Christopher era capaz de asesinarlos para evitar que obstruyan sus deseos. Varios psicólogos del área de Albany, New York y profesionales de la salud mental familiarizados con el caso, determinaron que Christopher Porco encajaba en el perfil de un psicópata. Se enfocaron en su patrón continuo de mentir y comportamiento engañoso. Además de estos profesionales también señalaron su patrón de percepciones grandiosas centradas en sí mismo. Es interesante notar que durante una entrevista estaba en CBS mientras visitaba su madre en el hospital, Christopher dijo, la vi hinchada y cubierta de tubos y mi reacción fue echarme a llorar. Me callí al suelo allí mismo. Sin embargo, un ex ministro líder de jóvenes llamado Joseph Catalano, quien fue al hospital para estar con Joan durante su recuperación, afirmó estar impresionado con el comportamiento extraño de Christopher, porque no parecía exhibir dolor alguno. Él usó la estrategia de camaleón que usan los psicópatas. Esto no es sorprendente en el sentido de que intentan leer una situación y determinar cuál es la respuesta emocional que otros desean escuchar para parecer comprensivos. Durante los interrogatorios, Christopher admitió que era una persona impulsiva, que era mentiroso, agresivo, irresponsable y que tenía una visión exagerada de sí mismo. A pesar del caos que Christopher trajo continuamente a la familia y sobre todo a la vida de sus padres, ellos continuamente le repetían cuánto lo amaban. Lamentablemente, este amor sería irrelevante para Christopher para los planes que él tenía, pues dos semanas después que su padre Peter le había indicado que si continuaba haciendo estos fraudes, él se comunicaría con las autoridades, Christopher ejecutó su plan. Si bien es cierto, Christopher se mostró colaborativo con las autoridades, notoriamente durante su interrogatorio salieron a flote sus rasgos psicopáticos. Describiré primeramente los rasgos de psicopatía y cuáles son las respuestas que dio Christopher. El rasgo, encanto superficial. La respuesta complementa que los detectives están haciendo un buen trabajo. Egocéntrico. Christopher quería saber por qué la policía tardó tanto en llamarlo sobre participar en la entrevista. Sin afecto, sin emoción. Christopher no mostró ninguna emoción al saber que su padre estaba muerto y su reacción en el hospital al observar a su madre fue la misma. Falta de remordimiento. Christopher no mostró signos de remordimiento durante la interrogación. Mentira patológica. Christopher admitió en varias ocasiones haber mentido a familiares y amigos. Grandiosidad. Christopher se jactaba de provenir de una familia adinerada, lo cual era falso. Impulsividad. Christopher admitió varias veces que era impulsivo. Planificación deficiente. Christopher admitió que no sabe qué pasa con sus finanzas en términos de no tener dinero disponible y no sabe ni le importa cómo su comportamiento contribuye a sus problemas financieros. Comportamiento criminal. La policía conocía su historial de robos y fraudes. El juicio en contra de Christopher Porco inició el 27 de junio del 2006 en el estado de Orange para evitar la gran afluencia de los medios de Albany. El 10 de agosto del 2006 el jurado llegó a una conclusión. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado e intento de asesinato. Se le sentenció a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional a los 50 años. él podrá ser elegible para la libertad condicional en 2052. Pero hubo un aspecto particular durante el juicio. Joan Porco apoyó a su hijo en todo. Ella lo acompañó a la corte y testificó para la defensa. Con su rostro desfigurado, caminaba de los brazos de quien le había llevado a este estado. Joan también reunió 250 mil dólares para pagar la fianza por la libertad de su hijo. Christopher apeló ante la corte en 2012 y 2014. Sus abogados alegaban que Peter Porco a veces desactivaba la alarma antirrobo cuando dejaba salir al perro por la noche y luego se le olvidaba volver a encenderla. Entonces no había sido Christopher quien la desactivó. Otro argumento fue que la supuesta confirmación de Joan Porco en respuesta a la pregunta de si fue Christopher quien le había atacado era una evidencia poco confiable debido a sus graves lesiones cerebrales. Pero todas sus apelaciones fueron rechazadas. En 2013, Lifetime emitió una película titulada Romeo Killer de Chris Porco Story. Porco demandó en un intento de bloquear el lanzamiento de la película. A lo largo de los años se han analizado muchos casos de parricidio y puede ser mucho menos usual de lo que parece, pero el asesinato con hacha es particularmente espantoso. Este tipo de ataque es un método tan cercano que puede reflejar trastorno u odio. Me parece que tomar un hacha en contra de alguien involucra a ambos. El caso de la familia Porco sirve como advertencia para los padres que no han logrado establecer medidas de protección cuando no reconocen rasgos psicopáticos en sus hijos. Los profesionales de la salud creen que los padres, ya sea por ignorancia o por no poder interpretar correctamente el comportamiento de sus hijos, se exponen a sí mismos y al resto de la familia a una destrucción no solamente física, sino emocional, psicológica o financiera. De todos modos, aunque no precisamente de la forma que hubiese deseado, Christopher Porco accedió al seguro de vida de su padre, ya que la beneficiaria de este, Joan Porco, utilizó parte de este dinero para pagar la defensa de su atacante.